...del zorro del desierto, en vivo, en directo, silbato entre los labios, aire a los pulmones para decir... Invasión de globos. Soltaron los globos ahora. Cosa extraña, ¿eh? Arriba el tren, nos vamos, la reunión del fútbol ya comenzó y lo están jugando. De izquierda a derecha Cobreloa, en el sentido contrario, por supuesto, y como no, Antofagasta. En la primera pelota afuera, es el primer lateral. Irá a las manos de Ahumada. Con Jiménez. ¿Sabes? Yo si fuera Gamboa, paro el partido un instante y saco porque acá deben haber más de 100 globos. Pues espera que se revienten todos o alguien que ingrese a sacarlos porque se ataca, se ataca por el sector izquierdo, ahí están en pantalla, el equipo de Antofagasta. Va a tener inconveniente, no va a ser un ataque limpio, un ataque puro. Ahí es verdad. En el fondo estaba apareciendo Silva. Va a ser un ataque global. Acá se viene Gaitán. Acá intentando ir arriba López, se viene la primera buena del partido, ojo con esta, se meta al área, saca Sintra. Ah, arrebató, le pegó esa pelota y por poco, así por poco, no tenemos el primero. Será desde el arco trabajará Aurecochea cuando ha quedado resentido. A ver. Ahí estamos viendo la reiteración. Dicho en varias ocasiones, quizás la caja de resonancia más pequeña que da el estar alejado a la capital, no nos ha hecho apreciar la gran calidad y gran nivel del volante del enlace de Antofagasta, Aguirre. Estaba apareciendo Gaitán, se viene por acá buscando, pelota que venía López, Eja de Reza adentro, penal, y lo cobró, lo cobró, lo cobró, sí señor. Lo cobró el principal del compromiso. Ya tendremos la reiteración y la gente que se para porque sabe que aquí puede venir el primer festejo. No tuvo ninguna duda Gamboa. Yo lo seguí con la vista luego de la falta, sancionó de inmediato. En seis minutos, este puede ser un momento histórico y eterno que quedará grabado en la inauguración del estadio Zorros del Desierto. Puede caer el primero. Además del gol de la inauguración, además de ser el primero de esta cancha, ¿cuánto significa? Son los puntos de oro que está jugando Cobrelo por permanecer en la categoría. Dile Silva, le va a pegar pelota. ¡Gol! 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 De Cobreloa, arrancando con el pie derecho en casa nueva en este estadio maravilloso. Ahí nomás le dice el profe, desde la banda estaban intentando asociarse con Farfán. El pelota para el equipo de Cobreloa. El que propone salida ahora sobre la banda derecha es Ahumada Herrera. ¡Gol! 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 O вторamente lo animó enướiículo. ¡Gol! POR LAS AMÉTICAS, CONTRA LA ADVERSIDAD, CONTRALAS COMPLICACIONES, CONTRALo DE PALOS 0 DE GAYTAN, COBRE LOA SE HACE FUERTE EN CASA NUEVA. SE LA ANTOFAGASTA LA PELOTA. ES PARA ANTOFAGASTA FINALMENTE, CLARO. ESO EL GESTO HACIA EL OTRO LADO DEL ARVITRO AL COMPROMISO. SIN EMBARGO, JUEGAN LOS PUMAS. ESCUDERO BUSCANDO ARRIBA, PEROTA QUE VINE PARA QUE ESTE ESCUDERO BUSCANDO ARRIBA. BUENA LA DESCARGA DESDE AFUERA. EL DEMATO DE CABRIRA. POCA CONECCÓN ENTRE LÍNEAS, POCO APARECIDO MARTÍNEZ. VIMOS ENCARAR EN VELOCIDAD QUE SU PRINCIPAL JUEGO A RUDEN FARFÁN. NO SUFICIENTE. EL ARQUERO SUPLENTE, SEQUIEL ROJAS, LOS PUMAS, RICARDO MARTÍNEZ QUE FUE AMONESTADO EL DEFENSOR, FERNANDO CORNEJO, ÁNGEL SANTIAGO BARBOSA, DELANTERO, SEBASTIÁN ROMERO Y MARCOS HIDALGO. DESPUÉS DE ESTA, TE DIGO, LA DE LOS PUMAS. ACÁ SE VIENE EL EQUIPO ANTOFAGASTINO, SOBRENEO TERROR, HACIENDO FÚTBOL. RECUPERACIÓN DE PÉREZ. OTRA VEZ. PARA MÍ, Y COMPARTO CONTIGO, UNO DE LOS MEJORES. ACÁ SE VIENE SANGUEZA Y ESTÁ VITANDO POR FUERA. TAR spanning, GERRARA, OJOS CON ESTA CARA HALLE, VA A PEGARSE ENGOLOSIDÓ, PILOTA. AURRECOCHÉA LE DICE QUE NO. BIEN SANGUEZA, MUY BIEN. MUY BIEN. Me gusta EL EXPEDIENTE DE MEDIDA DISTANCIA. QUE NO SOLO HA ANULADO AL MEJOR ANTOFAGASTAS SINO QUIEN ESTA PATRIADA INDIVIDUAL. SE DÓ MAÑA PARA PROBAR AL PORTERO AURRECOCHÉA. ENTRA POR TODOS LAVOS, POR ELO ANTOFAGASTAS. Mira, mira Pelota que viene arriba Cobreloa, que era el tercero y viene el centro Pelota ricochida para controlar El otro que también está es Marco Sidalgo, que generalmente juega El lateral derecho Y bajará Sangüesa Sangüesa está cumpliendo una función específica Y lo ha hecho perfecto Se acaba de cabeza Silva Tiempo reglamentario cumplido Estamos en 50 segundos de los 3 adicionados De los 3 minutos Se viene filtrando Y está el gusto para el tercero Linda Pelota, Jiménez, viene Jiménez Pelota Por poco, por muy poco No cantamos el tercero Pasó a ser un quita Hace un rato ya que se comenzó a entusiasmar Por el otro sector de la cancha Por el sector izquierdo del equipo de Cobreloa A través de López Que se junta con su compañero de ataque Jiménez Intenta definir Con más precisión Alguna complicación sobre el final Pero lo concreto es que Cobreloa lo está ganando por 2 a 0 Vamos y ya va Ya retornamos Borde del terreno con Marcelo Muñoz Porque acá comienza los 45 del complemento Antos Bagasta Ahora de izquierda a derecha En el sentido contrario El que lo gana por 2 a 0 Que es Cobreloa Marcelo Muñoz está por ahí Aquí estoy ¿Cómo estuvo su entetiempo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pudo palpitar ahí al borde del terreno en Camarines? Fui a ver el tema de Cristián Gaitán ¿Qué pasó? A los Camarines Y está muy sensible No quieren dar un diagnóstico final Pero Con los pocos minutos que llevan cancha volados Ya Le cambió en parte El rostro ofensivo al equipo De Antos Bagasta Bien ahumado en el antecipio Muy bien Muy bien Muchachos No sigue Silva Peneta arriba que viene buscando Ojo con Iista Y lo salvaron Lo salvaron desde una línea El mejor Pérez otra vez Tentó Por eso siempre un jugador al primer pal En casi 12 minutos Ahí está la falta De Gerson Martínez Que juega contra la propia desesperación De no recibir balones en ofensiva Debe retroceder Conectarse con la gente de mediocampo López atrás Por aquí venga Pelotas dentro ¡Esto es un controgiad truste! ¡Iñorabilece! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimérez! ¡Gol! ¡Gol de Jimérez! ¡Gol de Jimérez! ¡Gol de Jimérez! ¡Inauguración de casa nueva! GANASTA COMPLETA, 3-0, ESTÁ EL PARTIDO. IMAGEN PERFECTA DEL CANAL DEL FÚTBOL, AHÍ ESTÁ EL CENTRO. MIRA, EL ANTICIPO DE JIMENEZ A SU MARCADOR PARA DARLE UN TOQUE DE LUJO Y PONER EL BALÓN LEJOS DE LA PRESENCIA DEL PORTERO AURRE COCHEA. CON ESTO PAGA CON CRECES EL MÍNIMO ERROR QUE TUVO EN LA JUGADA ANTERIOR EN ESA CONTRA MORÍFERA QUE ÉL ENCABEZA Y QUE NO LOGRA DEFINIR DE BUENA MANERA YA INSTALADO EN ÁREA DE ANTOFAGAS. QUE ESTÁ UN GOLAZO EL TERCERO DE COBRELOA QUE SUMA 3 PUNTOS DE ORO EN SU LUCHO POR PERMANECER EN PRIMERA DICIO. Y RECORDAR QUE LA DIFERENCIA A GOLES EN LA TABLE COEFICIENTE DE RENDIMIENTO LA DIFERENCIA A GOLES PUEDE AYUDAR MUCHÍSIMO CON EL PRIMER TANTO DE GUACHUPÉ. OJO CON ESTA, VIENE EL CUARTO, VIENE EL CUARTO, PELOTA, CRISTAL DOÉ EL REBOTE, Y NO PUEDO. PANDERA INMEJORABLE ALTERNATIVA Y POSIBILIDAD PARA BUSCAR UNO Más EN LA CUENTA PERSONAL DEL EQUIPO LO VINO. ESTE ES EL NOVENO DE COBRELOA EN LAS ÚLTIMAS DOS ACTUACIONES DE LOCAL ACÁ EN CALAMO, MARCELO. ASÍ ES. SEIS A CERA GUACHI PATO Y AHORA TRES A CERA DEPORTE SANTOFAGATO. POR LO MISMO, YA LO DECÍAMOS. HOY DÍA DEL PARTIDURA CON COLO-COLO TAMBIÉN HUBO LANZAMENTE DE COSAS Y AHORA SIGUE CAYENDO. OVVIAMENTE QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PORTERO. MIRA EL FANTÁNMAS DE LA VESTA, MIRÉN LA BARRA DE ANTOFALAZO. OJO. ESTÁ PARA VARIOS. PERO TERRIBA CON TRINAL. SUBIDATIVO LA SALÍA, CABESÁCHO ADENTRO, CABESÁCHO ADENTRO, CABESÁCHO ADENTRO, CABESÁCHO ADENTRO. OJO. PORQUE ES UN TÚPOL. PORQUE ES UN TÚPOL. PORQUE ES UN TÚPOL. PORQUE ES UN TÚPOL. Gol de Delfino señores Apareció el defensor, apareció Delfino Que dice que esto es 3 a 1 De una jugada que parecía fácil La duda y la mía Va con lo justo a buscar nomás Si, está Rodolfo González, Fernando Conejo Y Miguel Sangüesa todos defendiendo Acá viene Cobreloa para buscar Pelota que va a ser propiedad de Pérez Que es una de las figuras del partido Van una adentro, ojo con esta Está Escudero para rechazar Se dormía Escudero Será desde el arco, trabajará Aurecochea 33, quedan 12 minutos Y Pérez Sí, señor Pasó, pasó Están empatados, quedan dos rounds Exactamente, me parece Compartimos, lo mejor de Cobreloa Sí, dice Figueroa, Marcelo No, entregando constantemente las instrucciones Principalmente a Álvaro López Que se coordina bien ahí con Nacho Herrera Y con Guachupé que viene Se viene Guachupé a buscar Se le mete segundo o tercera Porque no lo pasa y lo deja en el camino En la marca, estaba acercándose Delfino Linda pelota, viene Ibai Está me gusta, Cornejo, descargo Péguele, le quiso pegarlo Trabaron, sigue siendo pelota para Cobreloa Ojo con esta, adentro esperando López El remate de Herrera Se va desviado, se va desde el arco Cantillana también gritaba Aparte de lo que estaba gritando Figueroa ¿Qué decía Cantillana? Así es, ahora está impartiendo las instrucciones Principalmente a Burrita, Ronald González Que siempre realiza una diagonal Para que se cierre y termine en el medio de la cancha Delfino hacia atrás Delfino hacia atrás Aurricochea González Van una afuera Nos metemos ya en los últimos Seis minutos y segundos Los puntos que suma Cobreloa Ni de cuentos Todavía le quedan dos partidos Dos finales Al equipo Lo vino para permanecer en la categoría Barnechea está descendido Yublense sale a ser parte de su tarea Con este triunfo A falta de otros resultados Cobreloa no está descendiendo Claro Después de este partido Los descendidos serían Niublense Audax Y Barnechea Que ya perdió la categoría Ampero adentro González Pelota Y afuera Ahora se detiene el compromiso Y se autoriza la última modificación De Marco Antonio Figueroa Deja la cancha el 23 José Luis Guachupe Jiménez Autor del tercer tanto Ingresa con la 9 Santiago Barbosa Adelantero 25 años Proveniente de Atena de San Carlos Cabrera Responde otra vez Muy bien Escudero Estaba Cabrera tocando Sobre el nuevo terreno Acá González Cabrera Acá está el fin Autor del descuento El 3 a 1 Momentáneo Transitorio Que tenemos En este compromiso Pérez Qué linda la de Pérez Está vitalísima Acá me gusta Se viene el cuarto Y este lo canto Viene y va Herrera Viene Herrera Va Puede ser el cuarto Herrera Herrera Si no tenías Al lado Barboso Viejo Tenía dos Las dos eran válidas Creo que Herrera Elige la que le pareció La mejor opción Ya estando instalado En área de Antofagasta Le faltó Ese centímetro Arriba Contra Las 42 En cualquier momento El productor Nos va a avisar Nos va a contar Qué pasó Con el hashtag A través Del voto Desde su casa Escudero Metía a Jado Verdea pelota Ahí salida A través de Cornejo Y después arriba No más lejos Barbosa La buena Pelea Al ojo Con este Viene Barbosa Barbosa Viene y va Por el cuarto El cuarto Barbosa La ricochera Le dice que no Como se puede nos va a contar Como se va a contar Porque no se va a contar